Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín presente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica o el Radio Cor Ecclesia. Hoy escuchamos nuevamente la íntima confidencia que Jesús nos hizo el jueves santo. Como el Padre me amó yo también los he amado a ustedes. El amor del Padre al Hijo es inmenso, tierno e entrañable. Lo leemos en el libro de los proverbios cuando afirma que mucho antes de comenzar las obras. Yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia jugando en su presencia en todo tiempo. Así nos ama a nosotros y anunciándolo proféticamente en el mismo libro añade que jugando por el orbe de su tierra mis delicias están con los hijos de los hombres. El Padre ama al Hijo y Jesús no deja de decirnoslo. El que me ha enviado está conmigo no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a él. El Padre lo ha proclamado bien alto en el Jordán cuando escuchamos tú eres mi hijo amado en ti me he complacido y más tarde en el tabor diciendo este es mi hijo amado escúchenlo. Jesús ha respondido Abba papá ahora nos revela como el Padre me amó yo también los he amado a ustedes. ¿Y qué haremos nosotros? Pues mantenernos en su amor observar sus mandamientos amar la voluntad del Padre no es este el ejemplo que él nos da. Yo hago siempre lo que le agrada a él dijo Jesús. Pero nosotros que somos débiles inconstantes y cobardes ¿por qué no decirlo incluso malos? ¿Perderemos pues para siempre su amistad? No. Él no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas pero si alguna vez nos apartásemos de sus mandamientos pidamosle la gracia de volver corriendo como el hijo pródigo a la casa del Padre y de acudir al sacramento de la penitencia para recibir el perdón de nuestros pecados. Yo también os he amado nos dice Jesús. Os he dicho esto para que mi gozo está en ustedes y el gozo de ustedes sea colmado. Queridos hermanos y hermanas que nosotros también podamos amar a Jesús así como él y el Padre se ama. Que el amor sea verdaderamente nuestro distintivo. Que podamos vivir esta relación de amor de la Santísima Trinidad y así formar la verdadera comunidad cristiana en el mundo. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.